Los restos de Luis Neiting llegaron hasta la sala bicameral del Congreso Nacional. Familiares, amigos y miembros de la clase política hicieron un homenaje póstumo a Luis Neiting. Entre los testimonios durante el acto, el exdiputado Carlos Soler, que compartió con el doctor Luis Neiting en el periodo 2008-2013, lo recordó por su espíritu de cooperación y diálogo. Además, Richard Gómez, funcionario de la Cámara de Diputados, mencionó que trató de igual a igual a todos los funcionarios del Congreso. Muy particular en él. Nunca lo íbamos a encontrar en la confrontación. Jamás. Era una persona que buscaba siempre la cooperación, el diálogo. Era una persona que nos enseñaba. Y con él era una constante práctica de aprendizaje. A nosotros nos llena orgullo como funcionarios de que Luis, fue a despedir a la mamá y venir a cumplir otra vez su rol de funcionario público. Hoy nos deja. Y todos los funcionarios públicos decimos gracias, Luis. Gracias por tratarnos siempre como un compañero de trabajo durante todo el momento de los periodos que estuviste acá como diputado y como líder de la bancada. Y queremos entregarte en nombre de los compañeros de trabajo de la Cámara de Diputados todos los proyectos de leyes que él ha presentado en el Congreso de la Nación. De igual forma, la senadora Esperanza Martínez describió a Naitin como un ejemplo a seguir para otros políticos. Al respecto, la senadora Lilian Samaniego consideró la capacidad de diálogo y de trabajo de Luis Naitin. Un aliciente sea un norte que podamos seguir todos, los políticos, las políticas y así también los que hoy somos servidores públicos. Nuestras profundas condolencias a la señora esposa, a su familia, amigos, de todos los que han participado lamentablemente en esta tajería. La política de Luis de ser una persona compondedora, dialoguista, de hablar poco y trabajar mucho, dejando huellas de cada lugar donde ha ocupado desempeñarse como funcionario público, nos deje un legado y haga que reflexionemos y que busquemos con el estilo. Posteriormente los restos fueron llevados a la ciudad de Carmen del Paraná, en Itapúa, donde serán velados en el polideportivo local, para luego ser enterrados este sábado en horas de la mañana.